Pero por otro lado les cuento que ayer llegaron los Reyes Magos aquí a Miami, van a decir, ay pero tan tarde Raúl, pero sabes que ellos no fueron los únicos, porque William Levy nos hizo esperar a todos, porque él iba a ser el gran mariscal de desfile, pero se dio a esperar, se dio a desear y él tardó muchísimo en llegar, así que un tache a William Levy, está guapísimo y todo, pero eso no se hace Raúl, será muy talentoso, guapísimo, lo que quieras, pero William hay que ponerse las pilas y llegar más temprano, porque todos estábamos esperando por él, pero lo que sí le reconocemos es el talento que él tiene y todos los proyectos que se le avecinan en este 2012, y él nos contó acerca de ellos. Así es, muy bien. Bueno, gracias a Dios empezó realmente la primera grabación en el mercado americano, una serie llamada Single Ladies, que produce Queen Latifah y bueno, voy a dar unos capítulos con ellos, una versión especial y produzco mi serie, voy a producir mi serie que voy a empezar a producir aquí el 29 de febrero. Bueno, hay proyectos de cine más adelante que todavía no se van a conocer. ¿Ya tiene licencia? A mí cada rato me la suspenden, me gusta mucho la velocidad, entonces. ¿Pero ahorita tienes o no tienes? Ahorita tengo. ¿Por ahora tenemos? Sí. ¿Dura hasta ahorita? Pero mira, mejor la cuido, mira, me amanezca ella, para que no me la suspendan otra vez. Bueno, hoy en día puedo estar aquí ahora en Miami con la gente también de aquí en Miami, donde me crié chiquito, ¿no? Oye, ya tiene licencia, así que qué bueno, porque ya va a llegar más temprano. Bueno, lo que te iba a decir, que a lo mejor había llegado tarde porque no encontraba su licencia. Saludos a William Levy, te deseamos lo mejor en todos y cada uno de los proyectos, Ana Patricia. Así es, William Levy. Más adelante volvemos con...